Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Giro Visual Noticias. En la edición de hoy vamos a revisar los hechos más importantes de la jornada. Agradecemos el trabajo de nuestro medio asociado CNN Chile. Soy Pedro Garrido y estas son las informaciones. Hospital Doctor Gustavo Frique consolida programas renal con 38 pacientes trasplantados, cifras que pretenden aumentar este 2020 con la implementación del nuevo centro de salud en la ciudad de Piña del Mar. El pasado 21 de diciembre recibió un llamado que le cambiaría su vida. Eduardo por largo tiempo debió someterse al tratamiento de diálisis, pero aquel llamado lo dejó en shock. Desde el hospital le confirmaron que debía internarse. En cosa de horas sería sometido a una cirugía de trasplante de riñón. Donde mi creatinina subió a 5.5. Y al bajar y hacerme los chequeos necesarios aquí en Piña para volver a trabajar en minería, me dijeron que el riñón estaba a punto de colapsar. Entonces en base a eso yo recurría a un nefrólogo aquí en la zona, en donde me dijo las malas noticias que si no me cuidaba no hacía una dieta, no dejaba básicamente el alcohol. El riñón me va a durar un par de meses más y no los dos años que él me tuvo al día. Hoy su proyecto futuro es estar sano y más tranquilo, tener una vida más relajada y dedicarse a su familia. La calidad de vida fue espectacular. O sea, el diálisis a estar trasplantado para mí fue espectacular. Puedo hacer cosas que no podía hacer antes. Antes no podía salir, no me podía programar para un viaje. Entonces ahora después de esto, cuando la doctora ya vea que esto ya funciona bien, que me autorice, no sé, pues para viajar como lo hacía antes, irme para el sur un par de días antes no podía porque tenía que buscar centro de diálisis y los centros de diálisis en el sur o en el norte no tienen cubo, entonces ahí perdí ahí el viaje. El hospital doctor Gustavo Frique de la Red de Salud de Piña del Mar, Quillota, ha consolidado su programa renal desde el año 2017, con más de 38 pacientes trasplantados de riñón. Un camino que al principio fue engorroso porque fue un reencontrarse con estos pacientes, pero fue muy provechoso y con mucho entusiasmo logramos llegar al 18 y en el 18 ya mucho más afiatados, empezamos con mucho más fuerza y hoy a la fecha llevamos 38 trasplantes realizados, de los cuales 12 se realizaron este año. Durante este año el hospital doctor Gustavo Frique busca aumentar la cifra de procuras y trasplantes y así mejorar la calidad de vida de un mayor número de usuarios. En 2019 se realizaron 13 trasplantes y 20 procuras de órganos, trabajo que se pretende incrementar con el nuevo hospital. La mejor de todas es el trasplante renal. Siempre hay que considerar un paciente que tiene requisitos para trasplantarse, las otras terapias como un puente hace el trasplante renal. No solamente porque tiene beneficio en su vida y la calidad de vida en general, sino que también el beneficio fisiológico, el mejor manejo de todos los problemas que causa la enfermedad renal, hay anemia, acidosis en la sangre, trastornos hemodinámicos o afección a otros órganos producto de la enfermedad renal. Para que un paciente sea trasplantado de riñón, son muchos los equipos de trabajo que participan en las tres etapas del proceso, la etapa de estudio, trasplante mismo y el seguimiento. Son una serie de exámenes, una serie de evaluaciones que nos permitan considerar que el paciente está en las condiciones de recibir un riñón trasplantado y tenga un futuro mucho mejor del que está teniendo ahora. Finalmente, la etapa post-trasplante del paciente requiere un control y manejo médico donde el equipo de nefrólogos atiende al usuario de forma semanal, de acuerdo a su evolución clínica. El cumplimiento del gobierno y sus promesas hechas tras el 18 de octubre ha sido de un 64%, eso según un estudio de ciudadanía inteligente que midió el rendimiento de cada año del Ejecutivo. En cuanto a lo que va del segundo periodo del presidente Sebastián Piñera, el progreso ha sido de un 34%. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes? Sí, juro. Se traspasaron la banda hace casi dos años. Ella dejaba su segunda presidencia, él iniciaba otros cuatro años de mandato. La mitad de ese periodo está por terminar justamente este 11 de marzo, marcado por un hecho inédito en 30 años, un estallido social sin precedentes. Por lo mismo, a la hora de medir el rendimiento del gobierno, cuánto ha cumplido sus promesas, fue prudente, argumentan desde Ciudadanía Inteligente, medir ambos periodos. Según su estudio, del dicho al hecho 2020, el avance de este segundo año ha sido de 34%. Y en cuanto a las promesas hechas tras el 18 de octubre, el cumplimiento es de 64%. Hemos hecho un esfuerzo importante por sacar adelante una cantidad importante de leyes que hoy día ya están operativas. Son propuestas que veníamos haciendo de la oposición desde hace más de un año, pero todavía falta. En números, durante el segundo año de gobierno, solo 25 de 256 promesas se han cumplido al 100%, lo que, según Ciudadanía Inteligente, se ajusta al rendimiento de otras administraciones. El gobierno de Michel Bachelet, el segundo gobierno al segundo año, tenía un 39%. No es tan distinto a lo que tiene el gobierno ahora, si bien este tiene un poquito menos. Ahora, ojo, solo durante el periodo de movilizaciones, casi cinco meses, llevan 20 proyectos aprobados totalmente. Son 51 promesas hechas relativas al movimiento social y se han sacado de forma muy rápida por el Congreso. Y eso llama la atención. Nuestro sistema democrático completo ha enfrentado una presión ciudadana que nunca antes había visto y claramente reaccionó. Una de las áreas con más lento avance es el de seguridad ciudadana solamente con un 50%. Allí, uno de los proyectos simbólicos es el de infraestructura crítica, el que le permite a las Fuerzas Armadas protegerla. Justamente ese proyecto y otros más no han avanzado y por lo mismo el gobierno hizo un llamado al Congreso a aprobar las leyes. Que vote el proyecto de pensiones, que vote el proyecto de infraestructura crítica, que vote el proyecto de ingresos mínimos familiar, que vote el proyecto de encapuchado, porque así vamos a construir paz social. Yo creo que la agenda legislativa del gobierno ha sido errática, no ha dado lugar a grandes acuerdos, más bien se ha interesado en priorizar lo mediático. En términos de equidad de género, el avance ha sido de un 62%, donde destaca la agenda corta de combate a la violencia contra la mujer. Sin embargo, falta avanzar en medios electrónicos para medidas de protección. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más noticias. Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Continuamos con las informaciones. Municipio de Viña del Mar implementa un novedoso sistema de canopy para retirar la basura de la parte alta de la ciudad. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen regional. Con un novedoso sistema de canopy para retirar la basura que podría obstaculizar el libre escurrir de las aguas lluvias, la Municipalidad de Viña del Mar comenzó la limpieza de cuencas y esteros incluidas en el marco del Plan de Invierno 2020. Así lo dio a conocer la alcaldesa Virginia Reynato, quien junto al director del Área de Operaciones y Servicios del municipio, Patricio Moya, inspeccionó en el sector de forestal y pidió los trabajos que realizarán en toda la comuna hasta la primera semana de octubre. El diputado Diego Ibáñez ofició al Ministerio del Interior y al director de Carabineros para que investiguen el actuar desproporcionado y hagan efectivas las responsabilidades disciplinarias correspondientes contra los funcionarios involucrados en la agresión en contra de los abogados observadores de los derechos humanos en la comuna de San Felipe. Lamentablemente Carabineros termina rociándole gas pimienta directamente en la cara, en los ojos, en una abierta arbitrariedad sin ningún tipo de necesidad porque se está produciendo un diálogo. Creo que esto es una grave violación a los derechos humanos y por cierto a las garantías también de quienes han resultado detenidos en una manifestación. Por tanto oficiaremos y exigimos responsabilidad política del Intendente Martínez que controle a las policías y que en definitiva no sigan vulnerando los derechos tanto de quienes son detenidos como de quienes defienden también a la defensa de manifestarse y de por cierto estar en las calles reclamando lo que es justo. Controversia generó en la interna de la ADC el voto del diputado Matías Walker a favor del proyecto de gobierno que busca facultar las fuerzas armadas para defender la infraestructura crítica. Según el jefe de la bancada de la falange Gabriel Asencio no están los votos al interior de la colectividad para respaldar esta normativa. Es una irresponsabilidad un despropósito nuestro el que entreguemos más facultades a un gobierno que simplemente no gobierna o que solamente se dedica a reprimir a la gente violando sus derechos humanos. El jefe de los diputados de la ADC lo dice fuerte y claro la mayoría de los votos de su partido no van a aprobar el proyecto. ¿Cuál? El que le permite a las fuerzas armadas colaborar dice el texto con la protección de la denominada infraestructura crítica del país misma iniciativa que avanzó este lunes en la comisión de constitución de la cámara el voto decisivo fue de un demócrata cristiano el diputado Matías Walker lo que corresponde que uno como diputado legible el trabajo de uno es proponer presentar indicaciones lo más fácil es votar en contra controversia interna en la falange por el proyecto que fue aprobado por el senado por 28 votos a favor y 12 en contra donde los legisladores Huenchumilla Rincón Goich y Pizarro todos de la ADC aprobaron la iniciativa Este proyecto hoy día no tiene que tener ninguna prioridad estamos un gobierno que está preocupado más bien de los efectos de la crisis y no de las causas de la crisis Según el diputado Walker lo que se necesita cambiar es que el objetivo resguardar la infraestructura de hospitales aeropuertos sanitarias eléctricas y del transporte público como el metro no se decide en su minuto a través de un decreto del presidente de la república sino que esté escrito en la constitución No se aclara cuál sería la función de las fuerzas armadas en el momento en que se pudiera producir un eventual ataque ya que el proyecto dice que no pueden resguardar el orden público entonces ¿para qué estamos? Si uno va a Europa hoy día va a encontrar a las fuerzas armadas haciendo custodia de infraestructura crítica en Roma en París en Amsterdam eso es lo que uno observa en las calles Y es que para ello es necesario declarar un estado de emergencia decreto que el presidente lo afirmó a comienzos de enero no descarta si estimara necesario resguardar el orden público y proteger dijo a sus compatriotas ¿para qué andas con mi trayeta en la calle? Nuevamente en Valparaíso estudiantes secundarios protagonizaron una jornada de manifestaciones alumnos de distintos establecimientos y de colegios realizaron fugas masivas de cada una de las instituciones el objetivo fue reunirse en el plan de la ciudad para marchar pero en paralelo se registraron algunos desórdenes en Avenida Argentina Avenida España Avenida Colón y otras arterias principales de la ciudad vamos a una nueva pausa y un minuto y ya estamos de vuelta un minuto de la ciudad de la ciudad Más que cantar es incentivarlos a expresar sus emociones. Más que pintar es estimularlos a imaginar sin límites. Más que crear es enseñarles a desarrollar sus ideas. Más que jugar es ser protagonista en su educación. Elige ser educador de párvulos y comienza a construir tu futuro y el de cientos de niños. Para más información ingresa a eligeparvularia.cl, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta y aprovechamos de recordarles que pueden enviarnos sus videos o denuncias a nuestro número de WhatsApp, más 569-850-20000. Para el plebiscito del 26 de abril no solo debemos elegir la opción apruebo o rechazo, sino que por convención constituyente o convención mixta. Pero, ¿qué significa cada una de ellas? Los detalles en la siguiente nota. No solo apruebo o rechazo para una nueva constitución es lo que se debe elegir este 26 de abril, porque serán dos las papeletas que nos entregarán al momento de ejercer nuestra opción en las urnas para este próximo mes. De ganar el apruebo se decidirá por la segunda papeleta, el mecanismo para poder redactar la nueva constitución, convención constituyente o convención mixta. ¿Qué significa cada una de ellas? No, la verdad, no mucho. No sé lo que significa. No, nada. No, la verdad es que no lo sé. Comisión mixta se refiere a que va a haber una comisión de gente que se va a elegir democráticamente y la otra va a ser de políticos parlamentarios y la que no es asamblea constituyente, la convención, esa va a ser elegida por los ciudadanos, pero también van a poder estar políticos y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que sea asamblea constituyente pura, con pura gente elegida desde nosotros. Claro, constituyente es los que ya están constituidos y son, no sé, por grupos, serán políticos, será lo que sea, y convención mixta es que se junten las dos. Los senadores de la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática y Francisco Estaguán de Renovación Nacional, ambos por veredas distintas, nos explican por qué debemos votar según sus argumentos. Estamos pidiendo que en la segunda papeleta usted vote por la convención mixta, que solo se contabilizará si es que gana el apruebo. Y esto nos va a permitir contar, en aquel caso, con personas que tienen la experiencia respecto de procesos de reforma legal y constitucional, pensando básicamente en la premura del tiempo, del plazo de nueve meses, con una ampliación de tres adicionales para poder tener un texto constitucional. Por eso, porque creemos que hay que rechazar, y en la segunda papeleta hay que votar por la convención mixta, lo hacemos porque vote por personas que puedan tener experiencia y que reflejen un determinado equilibrio. El problema de la mixta es que los parlamentarios, los que designan los partidos políticos, pueden ser completamente hombres o completamente mujeres, por lo tanto no garantiza la paridad. Los parlamentarios no tienen que renunciar a su labor legislativa, quienes tenemos por función redactar leyes y tramitar leyes, y también no tienen ni habilidad para presentarse a cargos de elección popular el mismo 2021, que es el año de la redacción de la nueva constitución. Por lo tanto, van a estar en campaña, van a estar redactando la nueva constitución y van a estar también tramitando leyes. Por eso, mi opción es el apruebo y la convención constitucional 100% electa por los ciudadanos. La mixta la integrarán parlamentarios que ya están trabajando en el Congreso y los elegidos por elección popular. Y la constituyente la redactarán personas elegidas por la ciudadanía, aunque eso no asegura que sean más mujeres o más hombres, ni tampoco que parlamentarios o dirigentes sociales hayan renunciado para ser candidatos para redactar la nueva constitución. En definitiva, la idea es que las personas sepan qué significa cada una de estas alternativas y, como siempre, voten a conciencia y conociendo detalles de lo que significa para participar de este nuevo proceso de votación. El CERVEL ya publicó el padrón para este plebiscito. Son más de 14 millones las personas habilitadas para sufragar y el 51% de estas son mujeres y, además, hay 348.000 extranjeros. Una oficina de militantes de la UDI de la Comuna de Santiago fue usada para almacenar y confeccionar escudos de vanguardia, el grupo que ha resguardado la marcha del rechazo en las últimas semanas. Desde el partido aseguraron que la sede no es un recinto oficial del gremialismo e iniciaron una investigación interna para determinar responsabilidades. Para que en todo Chile haya vanguardia es necesario que... ¿A qué está haciendo esa boda de Alessandri? Hay que sacarla, pero bueno. Es un video de capitalismo revolucionario, un tutorial para la confección de escudos que ocupan en la marcha del rechazo. En medio de la explicación se ve Calle Centeno y un panfleto que llama a la atención. Jorge Alessandri dice el papel que fue parte de la campaña del diputado. No es ni ha sido nunca mi sede. Efectivamente ahí funciona la oficina del partido a nivel comunal de Santiago Centro, que es una de las seis comunas de mi distrito, pero es una sede que no visito hace muchos meses. Detrás de esa puerta está la sede de la que habla el diputado Alessandri. Fue en esa oficina el viernes pasado que se grabó el video conocido en redes sociales del grupo autodenominado como Vanguardia. La mañana de este lunes se retiraron los escudos del lugar. Los escudos del rechazo se los mandan a hacer y se los llevan. Miren ahí la luma, todo ahí, todo ahí. No es una sede formal de la UDI, la UDI solo tiene Suecia 286 y tenemos una sede en la región de Aysén. Por lo tanto nosotros le hemos pedido a la directiva comunal de Santiago que de haber algún militante de la UDI vinculado a este tipo de personas que fomentan la violencia nos haga llegar un informe porque de existir algún militante nuestro nosotros vamos a tomar las medidas disciplinarias que establecen los estatutos de nuestro partido. Podrían incluso haber militantes expulsados porque a pesar que la oficina usada por esta agrupación no es de la UDI, sí es administrada por militantes de Santiago que se reúnen en ese lugar. Condenar fuertemente que esa oficina se esté usando para incitar a la violencia, para fabricar cualquier tipo de elemento que pueda ser usado en una marcha. Esta persona que hace una apología a la violencia no es militante de la UDI y si fuera nosotros lo mandaríamos al Tribunal Supremo para que fuera sancionado. No puede ser ni normalizarse el uso de la violencia como un arma o una herramienta política. En la UDI están averiguando si las otras personas que aparecen en el video grabado en la oficina son militantes del partido y también quienes permitieron que los escudos se fabricaran en un lugar usado por miembros del gremialismo de la Comuna de Santiago. Pese a sus reparos, gran parte de la oposición dio los votos para que la Sala del Senado despachara el proyecto que garantice el ingreso mínimo de 300.000 pesos. Nicolás Muñoz nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. Los ministros Sitchell y Ward no lo podían creer. En su tercer trámite constitucional, ad portas de ser ley, la Cámara de Diputados mandó el ingreso mínimo garantizado a comisión mixta. Tenemos una urgencia social. Gente vive con 250.000 pesos líquidos y podría recibir simplemente, si aprobáramos rápido este proyecto de ley, más de 59.000 pesos líquidos a su bolsillo lo antes posible y no estamos otra vez equivocando, demorando más de lo necesario. El proyecto se aprobó en general, pero se rechazaron tres indicaciones. La más polémica se había repuesto y aprobado por amplia mayoría en el Senado, pero desde la oposición dejaron fuera el beneficio a los trabajadores de empresas grandes que tengan ventas sobre 75.000 UF. Yo espero que el gobierno entienda que aquí los subsidios hay que focalizarlo y no se ocupan en cualquier empresa y menos en las empresas más grandes que pueden hacer un esfuerzo en términos individuales. En la mitad de una crisis social, la oposición tomó la decisión de dejar afuera a 200.000 chilenos de bajos ingresos por ser trabajadores de empresas grandes. Este no era un beneficio para las empresas, este es un beneficio para los trabajadores. Beneficio que tendrá que seguir esperando Virginia Toledo, recepcionista en una veterinaria en Maipú, recibe apenas 230.000 pesos mensualmente. Sí, pues buena noticia por ustedes, me estoy enterando, así que le agradezco la información porque no tenía idea. Claro que ayuda. A todos yo creo que oye cómo está la situación también. Cuando sea ley, todos los trabajadores como Virginia que tengan jornada completa y ganen menos de 300.000 pesos líquidos recibirán un subsidio que los deje en ese piso. Apenas implementada, cada uno deberá inscribirse en el sitio ingresomínimo.cl adjuntando su contrato y desde el segundo año la obligación recaerá en las empresas. No podemos esperar solamente que sea el Estado el que establece este tipo de beneficios o soluciones. Creo que también el sector empresarial tiene una deuda pendiente con poder revisar todas las planillas de sueldo que existan. Deuda pendiente hasta fines de 2023 cuando vence este subsidio con cargo fiscal por 240 millones de dólares. Aunque desde el gobierno esperan que a esa altura todas las empresas estén pagando a sus trabajadores más del sueldo mínimo. Vamos a nuestro último corte comercial y ya regresamos con más noticias. Respetame porque yo te respeto. Responde la segunda consulta ciudadana sobre discriminación en yoterrespeto.cl Gobierno de Chile. Es positivo saber que la amistad existe. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH. Porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Continuamos con más informaciones. A continuación revisamos la noticia destacada del día del diario electrónico más leído en nuestro país. El mostrador.cl. El mostrador.cl. Como algo que deberíamos analizar. El parlamentario de la misma colectividad, Matías Walker, dijo que estos esfuerzos deben estar en ganar el plebiscito del 26 de abril. Yo creo que no hay que apoyar a la opción de tener elecciones anticipadas. Más bien es algo que está descartado a nivel de dirigentes políticos y del Congreso. Si vamos a ir a decirle a la gente que vamos a destituir al presidente, pero además que los que están por poner el acuerdo son los mismos políticos en el Congreso para repartirse a los ministerios. Eso es un error político, aseguró. Si desea ampliar esta información, le invitamos a ingresar a www.elmostrador.cl. De esta manera finaliza una nueva edición de Giro Visual Noticias. Le recordamos que puede enviarnos sus videos o denuncias a nuestro número de WhatsApp, más 569-850-20000. Gracias por su sintonía y le invitamos a quedarse junto a nosotros. El canal de la Quinta Región